Chicos, tenemos nuevos skillers en FIFA 19 Hoy, vale, han añadido un nuevo skiller que es Ben Arfa Así por fin tenemos de nuevo a Ben Arfa en FIFA 19 Y bueno, iba hoy a subir un vídeo de Ben Arfa regateando con él Lo que pasa que es que no, no he podido, vale, no he podido acabarlo porque... No me lo he cargado, sí Sí, bueno, al final pues sí me he cargado otra vez el mando Aunque bueno, está arreglado, que mi madre es humanidad Y mira, pues lo ha arreglado, está perfecto para jugar Y como veis aquí tenemos nuevos skillers Han añadido gracias a los upgrades Han hecho varios upgrades a algunos jugadores Y tenemos nuevos skillers en FIFA 19 Y bueno, tenemos el primer skiller que es Farid Boullaya Que juega, bueno, la liga francesa, la segunda en el Mets Y bueno, tiene 5 de skill, se las han puesto No sé, 76 de ritmo, 65 de tiro Pero tampoco parece un jugador que digas tú, madre mía, espectacular este skiller, ¿no? Luego tenemos, ojo a los argentinos Que tenemos a Luciano Acosta Que juega en la MLS 5 de skills Ojo, porque con esta Acosta podemos hacer un gran equipo con Ibra 81 de ritmo, no está mal 65 de tiro, o sea, en la B, ¿vale? Está muy en la B en cuanto al tiro Y sí, vale, como he dicho antes Tenemos a Ben Arfa ya en FIFA Lo han añadido hoy Me ha costado mil monedas Pero lo podéis encontrar ahora por descarte O sea, no vale nada este Ben Arfa Y bueno, no está mal 73 de ritmo, 74 de tiro, 75 de pase Bueno, 4 de pierna mala Ben Arfa ya sabéis que es uno de mis jugadores favoritos de todos los FIFA De verdad es un skiller espectacular De verdad es brutal este jugador En FIFA 13 marcaba, la verdad, que bastante buenos goles con él Y próximamente, vale, si lo acabo Tendréis un vídeo con él seguramente este fin de semana Junto a este señor de aquí también, ¿no? Este fin de semana también tocará darle a este bola Así que salió ayer también Que al final, pues mira, me lo he hecho Y tenemos también un nuevo skiller que es Harid, ¿vale? Amin Harid Lo tenéis también por aquí del Salke 84 de ritmo, 75 de tiro A ver, sinceramente, en el tiro están jodidos todos, ¿vale? Pero bueno, este es un jugador, por ejemplo Salto, escorpulento, 85 de regate De físico, bueno, 47 Bueno, va, habrá que probarlo, ¿no? 65 de ritmo De tiro, perdón, no sé yo Y bueno, tenemos también a Bueno, un jugador bastante interesante Porque este, bueno, es de la Liga 3 alemana De la tercera división, o sea, en la B 93 de ritmo Es lo mejor que tiene Junto a la 5 de skills, evidentemente 58 de tiro, 54 de pase No tiene gran cosa este Braidon Manu Pero bueno, no sé si alguno de vosotros Conocía a alguno de estos jugadores Quiero que me lo digas en los comentarios Y también quiero enseñaros algo Os quiero enseñar a un jugador Que me habéis enviado Muchísimo, pero muchísimo Por Instagram, ¿vale? O sea, siempre que me meto A ver los mensajes Que ya sabéis que suelo Hablar con vosotros por audio y demás La verdad que eso que ha puesto Instagram Está genial, la verdad Tenemos a Saint Maximin, ¿vale? Este jugador me lo habéis enviado muchísimo Y mirad que pedazo de cartas Se sacaron aquí 4 de pierna mala Y 4 de filigranas No le han añadido 5 de skills Sinceramente Me ha sorprendido muchísimo Que este jugador no tenga 5 de skills Porque vais a ver aquí Como estáis viendo Que hace regates O sea, en la vida real Si queréis que haga un reaccionando A este jugador Ya os digo que Hace bastante regates Yo la verdad que me he quedado flipando Porque joder Hace bastante regates Y me sorprende muchísimo Que no tenga 4 de skills Que no le hayan puesto Le hayan hecho un upgrade Y le hayan puesto 5 La verdad es que es algo Que me sorprende bastante Pero bueno Ahí lo tenemos A ver si el año que viene Pues bueno Lo tenemos ahí en FIFA Con 5 de skills Bueno, tampoco nos podemos olvidar De Rashford, ¿no? Un jugador Que sin duda Yo creo que es el mejor Jugador skiller nuevo Que hay En esta actualización De verdad En estos upgrades Sin duda Rashford para mí es el mejor Ya hice un vídeo Reaccionando a por qué Tiene 5 de skills Si lo tendréis por el canal También os lo dejaré Por la descripción Y sin duda Para mí Sinceramente Junto a Benarfa Mis favoritos ¿Vale? Rashford y Benarfa Son mis favoritos Decidme en los comentarios También cuáles son los vuestros Quería hacer este vídeo Para enseñaros los nuevos skillers Porque tampoco he visto Nadie por YouTube Que haya dicho nada De los nuevos skillers Y bueno Como en mi canal Ya sabéis que se centra mucho En los regates Y eso O sea, quería enseñaros Los nuevos skillers Y quiero que en los comentarios También me digáis Jugadores que pensáis Que deberían merecerse Un upgrade ¿Vale? O sea, de skills Porque ya os digo Que Maxim Me ha sorprendido muchísimo Y creo que le deberían poner 5 de skills Incluso a Centurion Que ya vimos que hizo Que hacía, bueno Bastantes regates Y tampoco le han puesto 5 O sea, la verdad Que me ha sorprendido No le pusieran 5 Han puesto 5 de skills A jugadores Que la verdad No son nada conocidos No sé si alguno de Vosotros los conocerá Pero bueno Veremos a ver Por qué tienen 5 de skills En un próximo Reaccionando a skillers Espero les haya gustado Este corto vídeo Y nada Nos vemos próximamente Con un vídeo De Benarfa A ver si nos rompo Más mandos Adiós ¡Suscríbete al canal!